bueno miente y yo así es como estoy apoyando a mi selección tomándome mi cervecita miren pues qué delicia una cervecita michelada qué delicia porque pues mi gente yo siempre le he dicho vamos a ganar pues eso es lo que deseo de corazón como colombiana que soy obviamente yo siempre he dicho que la copa américa ya tiene casa y esa es colombia y pues no pierdo la fe mi gente así es que por eso decidí tomar una cervecita para para que mucha mucho más apoyo para mi selección vea con cervecita incluir que tanta cosa me delicia así es que comenten mis colombianos con lo comenten si ustedes también apoyan de esta manera a mi selección a nuestra selección colombia como le están apoyando ustedes yo aquí juiciosa en casa compartiendo en familia y viendo jugar a mi selección en compañía de una deliciosa cervecita michelada así es que mi gente hermosa salud y que gane el mejor y el mejor yo ya sé quién es los quiero cuídense bendiciones espero que de corazón ustedes también me estén apoyando no mi gente colombia 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 mi patria querida éxitos muchos muchos éxitos que gane el mejor y para mí el mejor eres tú mi selección colombia vamos por esa copa américa porque la copa américa ya tiene casa y esa es colombia bendiciones bye